No lo hagan en casa amigos ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video de Boom Bike Vine por un poco de salvación al templo Y después de eso toca salir a rodar La verdad es que si todo sale bien Esta rodada va a estar muy chida El clima está muy a gusto El clima está muy chido amigos Nada como un buen clima templado Y bueno amigos este video es patrocinado por la Magic Shine Y su modelo Rey 2600B Una lámpara super poderosa Que justamente vamos a probar el día de hoy También quiero mostrarles mis gafas Son unas gafas transparentes pero también tienen protección UV Esto quiere decir que se hacen oscuras con la luz del sol Eso está bastante chido Empezar con un pequeño unboxing antes de iniciar con esta rodada Para que chequen un poquito del potencial de Magic Shine Y también quédense en el video porque vamos a regalarles una super lámpara poderosa Rey 2600B para todos ustedes Vamos a hacer un sorteo a todo México Así que quédense a participar y revienten ese botón de likes Pues bien vamos a darle con el unboxing papus Vamos a ver que es lo que viene por acá Tenemos el instructivo y la garantía Por aquí tenemos la Rey 2600B Vamos a sacarla de la cajita La vamos a poner por acá Por acá tenemos la montura para el manubrio Tenemos diferentes straps y medidas Para diferentes manubrios obviamente Todas estas son diferentes medidas, tamaños El más pequeño es el que yo he utilizado para el BMX Tenemos también el cable cargador Por acá tenemos el mando Este va en el manubrio Y está bastante cómodo porque puedes hacer el cambio de luces directamente desde el manubrio Y bueno amigos, Magic Shine también me envió estas gafas contra el sol El modelo Windbreaker Como pueden ver ya tengo varias Y lo chido de estas gafas transparentes es la protección que tienen contra la luz UV Chequen este dispositivo de luz UV Lo voy a acercar al lente Y ustedes van a poder ver ahorita que onda Chequen como se hace negro, ya vieron Y esto quiere decir que nos está protegiendo la vista Incluso por la noche Así que está bastante chido Bueno amigos, por acá vamos a hacer nuestro test de luz azul La cual pueden ver, pues quema bastante Como pueden ver Entonces prácticamente nuestras gafas nos estarían protegiendo De la luz del sol Y también de la luz de los dispositivos En este caso computadoras o teléfonos móviles Que forma tan eficiente de surfear las calles amigos Espero que no se caiga ese vato la neta Ya agarro mucha velocidad en el Es un penny, penny skateboard Yeah Quiero que chequen las flores y todo lo que venden por acá Este lugar es muy tradicional amigos Mucha gente, incluso Pueden comprar flores aquí las 24 horas Y bueno banda En este video también quiero pasarles Algunos tips de Rodadas urbanas Algunos tips para que Salgan a rodar y tengan éxito en las calles Para eso están estos videos banda Para motivarlos a todos ustedes La ventaja es que se van a ahorrar mucho dinero en gasolina Y van a disfrutar del clima De su máxima expresión Como el día de hoy La neta, chequense La ruta está muy bonita Esta ruta Ya la he hecho en varios videos Porque siempre Pues es relajante pedalear por una ciclovía Sobre todo esta Que es de las mejores que hay en la ciudad Y bueno banda En este video les voy a mostrar Que es lo que llevo yo Cuando salgo a rodar en las noches O en las tardes como ahorita El punto es que Quiero que también ustedes Se motiven con estos tips Y pues Dejen de lado las excusas Para salir a rodar Estamos por llegar A uno de mis spots favoritos Para BMX Es la estación de Ávila Camacho La estación de tren Aquí en Guadalajara Para los que quieran venir a darle Este lugar está bien chido Y bueno amigos Voy a parar aquí en esta esquina Para mostrarles Las maletas que trae mi bicicleta El tip número uno Que recomiendo Obviamente es llevar Una luz de emergencia Como la Magic Shine Y bueno Lejos de que parezca comercial Ha sido una de las mejores inversiones Que he hecho Llevar una luz Porque nunca sabes Cuando te va a agarrar la obscuridad Otra buena inversión Que he hecho Con mi bicicleta amigos Es llevar Esta pequeña mochila Que es como una pechera Para la bicicleta Y esta pequeña pechera Puedes llevar una cámara extra Puedes llevar parches Desmontadores Básicamente es un kit de emergencia Para cuando se poncha tu bicicleta Bien Por acá tengo la cangurera Que es básicamente La mochila más ligera Que tengo yo Para salir a rodar Por acá llevo Algunos accesorios Llevo mi teléfono De la bolsa Ya se me tiró una vez Un iPhone Recién Recién lo compré Historia real Tengo un candado De uso ligero No es la gran cosa Pero ayuda En ciertos casos Billetera Llevo este rompevientos También Porque Nunca se sabe Después de pedalear Es importante amigos Un buen rompevientos Por acá llevo El minicompresor De Cyplus Que pronto voy a hacer Un sorteo Para todos ustedes Un cargador Bueno Un cable cargador Llevo también Por ahí Algunos stickers Y la joya En la corona De esta riñonera Amigos Es definitivamente Esta bolsita De hidratación De agua La cual se adapta Bastante bien A tu espalda Y bueno amigos Esta es una forma Inteligente Y muy cómoda De pedalear Por las calles Ya que Lo último Que queremos Es llevar Pues demasiado Peso extra Ya que si Encontramos Algún desnivel O algún brinco Que quisiéramos hacer Pues básicamente No podríamos hacerlo Con una mochila Super grande Además de que Obviamente La espalda Puede sudar más Obviamente Con una mochila Grande Tenemos aquí Un case Para lentes Tenemos una Multierramienta También Muy importante Llevar una siempre Y unos audífonos Son bluetooth Pero rara vez Los utilizo Cuando estoy pedaleando En la calle No les recomiendo Que lo hagan Pero No es tan mal Para matar el tiempo En caso de que tengas Que hacer alguna parada La mochila Es fácil de colocar Te montas En tu bicicleta Y automáticamente Ya estás pedaleando Otra vez Y bueno banda Estos son los primeros tips Los básicos Que les puedo dar Obviamente Cada quien Pues Debido a Sus posibilidades Pues va a poder Hacerlo de alguna manera Pero Definitivamente Si tienen Pues una riñonera Y la pueden adaptar Para llevar sus cosas Definitivamente Se van a ahorrar Mucho espacio Las calles Van a Vamos a tomar Nuevamente La ciclovía Y vamos a Llegar a un pequeño Puntra Que está cerca De aquí Wow Acabamos de pasar Por un montón De vidrios Amigos Espero que no Se haya punchado Mi llanta Bien amigos Llegados a este punto Les quiero mostrar Otro hack Y es básicamente Un candado De uso ligero De la marca Barlock Muchos me han preguntado Por el Por fin Ya lo tenemos Disponible En stock En nuestra tienda En línea Simplemente Lo colocan En el manubrio Y pues la verdad Tiene muchas funciones Bien amigos Otro tip Que les voy a pasar El día de hoy Si llegan a un Puntra Como este Es que Bajen el asiento Definitivamente Para que puedan Pumpear más chido Pueden bloquear También Su suspensión O su shock Coma tanto El amortiguador Y de esta manera Puedan fluir Más rápido Vamos a darle Vamos a ver Que tal Funcionan los tips Del tío Boom Yeah Yeah Algo que también Funciona bastante bien Amigos Es Usar la Velocidad La La primer velocidad Para tener Un poco más de torque A la hora de pedalear Eso ayuda Bastante bien Eso ayuda Bastante bien Aquí en los Puntrax Yeah Ya tenemos A unos chicos Stunbikes Y vamos a ver Si sale Ja 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 Si salió Pero muy forzado Si salió Pero muy forzado Ja 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 Estuvo bueno Vamos a sacarle unas buenas A la mountain bike A la mountain bike Y las van a poder ver En instagram Banda Así que síganme Por ahí Para enterarse También de los próximos Sorteos A darle con todo Pues amigos La rodada va bastante bien El día de hoy El cardio está muy bueno En este lugar Quieren venir Estamos en la glorieta De la normal En Guadalajara El lugar está muy chido Para BMX Mountain bike Longboard Y bueno bandas Si quieren algunas clínicas Con gusto Las podemos hacer Simplemente escriban Abajo En los comentarios Con gusto Podemos armar Organizar algo Para ustedes En este lugar Yeah Pues bueno bandas Si son como yo Que les gusta rodar De día y de noche Estos son glasses Transparentes De The Magic Shine Están bastante buenos Recuerden que En todos los productos De Magic Shine Tenemos Un 15% de descuento Con el código Boom Bike 15 Y lo vamos a dejar En la descripción Del video Así Si tienen cuenta En YouTube O no Si Pues les voy a regalar Una calca Para que se suscriban Tus videos ¿Dónde me has visto? Como a mi Ya no Ya no te acuerdas Ya casi Ya casi Como vine Yo vivo en YouTube Pero no sé Si sea tu Ya se lo pegan Bien chido Se lo pegan a su bike Y ahí me siguen En el canal Seguido Seguido regalamos Cosillas ¿Cosillas no regalan Dinerillo? Dinerillo A veces también Pero de preferencia Si De preferencia Regalamos accesorios Para que mejores tu bici Ah ¿Me regalas un accesorio? Pues suscríbete Wey Estoy bien ¿Si? Pues ahí me mandas Un mensaje Y me dices Wey Soy el del otro día Nomás no tiren basura Wey La llevan al bote Va Bueno banda Llegó el momento De la verdad Llegó la hora De prender nuestra Magic Shine Recuerden que les dije Que es buena idea Llevar cintillos Siempre Es un buen Bike hack Y bueno Vamos a utilizarlos Aquí para que el Chicote No tape Nuestra luz Ya que es algo Que me ha pasado En otros videos Y vamos a iniciar A pedalear Amigos Yeah Banda Mi bici quedó Bastante bien Desde el último Servicio que le hice Siento que ya está En buenas condiciones Para salir a volar En el enduro Pero Por el día de hoy Vamos a seguir Entrenando De noche Siempre es divertido Le vamos a iluminar Ahí el camino A este BMXer Hasta donde llegue Yeah Llegó el momento De hacer el test Con la Magic Shine Sin la Magic Shine Con la Magic Shine Le vamos a iluminar El camino A estos pequeñines Para que sigan entrenando ¡Ánimo, ánimo! Ahí vienen Ahí vienen Yeah, yeah Yeah, yeah Pues bueno banda En definitiva No hay camino O terracería Que pueda con ustedes Con esta super lámpara Lo único que tienen que hacer Para ganársela Porque llegó la hora Del sorteo Es darle like A este video Se tienen que ir a Instagram Seguir mi cuenta Y seguir la cuenta De Magic Shine Simplemente Van a seguir esos pasos Y van a comentar Este video Además obviamente Pues de darle un buen like Van a comentar el video Porque les gustaría Ganársela El comentario más original Va a entrar al sorteo Vamos a elegir Los mejores comentarios Vamos a hacer Un pequeño sorteo Donde vamos a elegir Un ganador al azar Y le vamos a enviar Esta lámpara A cualquier parte De México Banda ¿Qué digo México? Va a ser A cualquier parte De América Va a ser un sorteo Internacional Lo acabo de decidir Justamente hoy Y ya se la saben Banda Todos pueden participar Desde cualquier parte Del mundo Esto banda Este video llegó a su fin Suscríbanse Y denle like Para seguir haciendo Más videos como estos Para seguir haciendo Más sorteos como este Y para que las marcas Se motiven Y digan ¿Sabes qué? Boombike Tienes una comunidad Bien chida Y quiero colaborar contigo Ya se la saben banda Eso es todo Saludos Suscríbanse Y nos vemos pronto Boom Boom